muy buenas noches si nos escuchamos muchas gracias buenas noches como están buenas noches les quiero dar la más cordial bienvenida a nombre de inglés corporativo a esta su videoconferencia informativa me alegra mucho verlos por acá y les agradezco su puntual asistencia mi nombre es selena méndez y con mucho gusto vamos a estar pues compartiendo esta videoconferencia verdad información muy importante que ustedes deben conocer antes de el inicio de sus clases bueno vamos a hacer el primer ejercicio vamos a pagar voy a apagarles los micrófonos para evitar que el sonido a veces del entorno que pues es sin sin la intención verdad pueda interferir con la atención del resto de participantes a medida vamos avanzando brindando toda la información pues vamos a ir haciendo un par de pausas para que ustedes puedan hacer las consultas pues que en ese momento puedan tener y las vamos a conversar y aclarar entre todos vamos a ver están inscritos en el programa nacional de inglés para el trabajo los felicito una de las mejores decisiones que han podido tomar este programa es un programa rico en recursos este programa ustedes van a poder aprender de una manera muy completa van a poder adquirir el idioma inglés practicando en todas las áreas que se deben de desarrollar las competencias correspondientes estamos hablando de que van a desarrollar la producción oral van a desarrollar fluidez al mismo tiempo van a van a practicar lectura comprensiva la la escucha también el hecho de escribir que quizás en una menor cantidad pero si lo van a hacer pero sobre todo que es un programa que está enfocado a que ustedes utilicen el idioma inglés en sus ambientes de trabajo para qué es esto el insta form decide crear este programa con la intención de brindarles a ustedes la población que trabaja verdad herramientas para que puedan crecer en sus lugares de trabajo puedan ustedes progresar puedan ustedes ascender y lograr mejores posiciones a través de pues adquirir el idioma inglés por esa razón es que en los manuales que ustedes van a ir recibiendo módulo a módulo ustedes verán que el idioma inglés tiene como una aplicación directa a las diferentes áreas en las empresas de repente hay módulos que ustedes van a hablar y van a conocer vocabulario relacionado con mercadeo con ventas de repente con contabilidad de repente con administrar verdad y y así diferente ensamblar diferentes actividades que son las que se actividades que se desarrollan en las diferentes industrias de manera pues que el idioma inglés al que ustedes van a estar expuestos no es solamente el tradicional verdad que el domingo pasado fui a visitar a mi tía hicimos esto lo uno lo otro sino que es más aplicado a sus ambientes de trabajo y eso les representa a ustedes una inmensa oportunidad para poder utilizar el idioma en su trabajo verdad entonces eso es eso es un escenario completamente pues diferente vamos entonces a conocer un poquito más el programa nacional de inglés para el trabajo el cual está compuesto de tres niveles principiante intermedio avanzado cada uno de los niveles consta de seis módulos entonces usted va principiante uno principiante dos principiante tres principiante cuatro principiante cinco principiante seis y luego pues ya usted es promovido verdad al intermedio de igual manera seis módulos y luego el avanzado ahora este es un programa intensivo porque razón si bien es cierto que son dos horas diarias de lunes a viernes y eso suena así como un poquito que requiere doble esfuerzo pero es también viéndolo en perspectiva el INSAFOR sabe que ustedes son personas bien ocupadas y que eh el tiempo lo tienen bien limitado entonces el INSAFOR dice no no le vamos a hacer un programa de cuatro años porque no los podemos tener todas las noches durante cuatro años verdad sino que hagamos uno intensivo de manera que en 18 módulos ellos hayan terminado no es lo mismo cuatro años que hacer el esfuerzo de año y medio verdad todas las noches verdad y para que usted vea los resultados pues de una manera más rápida verdad entonces esa es la intención y por eso es que se crea este programa de manera intensiva ahora bien los módulos del nivel principiante los seis módulos cada uno de ellos tiene 40 horas de duración es decir este ustedes están cubriendo dos horas diarias quiere decir que eh ustedes están cubriendo diez horas a la semana en cuatro semanas ustedes han completado un módulo eso es para los eh niveles principiantes para los módulos de nivel principiante ahora bien a medida van avanzando se van presentando mayores oportunidades de adquirir más vocabulario otras estructuras la práctica de repente se extiende más y eso es beneficioso para la adquisición del idioma de manera que en el nivel intermedio no hablamos de 40 horas por módulo sino que estamos hablando de 50 ya no cubren un módulo en cuatro semanas sino que lo cubren en cinco lo mismo sucede con eh los avanzados que ustedes cubren en cinco semanas eh cada uno de los módulos verdad pero eso representa para ustedes mayor práctica y mayor oportunidad de adquirir de una mejor manera el idioma porque desarrollan las competencias pues de una mejor manera eso es respecto a los niveles a dos módulos y a la cantidad de horas por módulo y por nivel ahora bien vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la metodología el INSAFORP está financiando al cien por ciento este programa eh no hay un gasto monetario de parte del participante y tampoco de parte de la empresa para la cual ustedes trabajan verdad no es que la empresa esté aportando eh dinero para poder financiar una parte del programa es financiado por el INSAFORP ahora al cien por ciento ahora bien que pide el INSAFORP a cambio lo que pide a cambio es que ustedes aprendan y para aprender lo que tienen que hacer es atender la videoconferencia es desarrollar los ejercicios en la plataforma educativa que se les habilita 24 7 para que puedan avanzar en los espacios en los que ustedes tengan pues mayor eh facilidad de trabajar verdad eh en sus ejercicios y pues lo que pide el INSAFORP es que ustedes atiendan las videoconferencias de manera que ellos si los miden en cuanto a cuánto ustedes se conectan a las videoconferencias el INSAFORP está auditando día por día la cantidad de minutos que cada participante se conecta a las videoconferencias y al final el INSAFORP lo que pide uno de los criterios que pide para poder que el participante apruebe el módulo es que cumpla con el 80% del tiempo de minutos de conexión y esto es importante que lo tengamos claro no se trata de que hoy me conecté y solo estuve 15 minutos pero 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 me conecté y mañana me conecto media hora pero me conecté entonces yo me conecté todos los días no se trata de eso el INSAFORP les repito está auditando cada día los minutos que usted se queda conectado de manera que mañana imaginemos que ahora es la clase entonces mañana el INSAFORP viene y genera el reporte verdad de conexión por eso es que ustedes se registran a la hora de ingresar a las videoconferencias para que los minutos que ustedes están conectados sean asociados al correo electrónico con el cual usted se registra que tiene que ser el el correo electrónico que con el cual usted se inscribió porque a ese es a donde nosotros hemos hecho el vínculo de la inscripción entonces viene y dice quiero ver Manuel Arevalo estuvo 120 minutos muy bien y va sumando cada día va sumando Nelson Ruiz anoche 120 minutos muy bien va sumando cada día va sumando ahora bien voy a mencionar un punto que de seguro se lo están preguntando porque es parte de la realidad qué pasa si de repente tengo una emergencia y yo trabajo en contabilidad y el día de cierre y tengo que quedarme a la empresa entonces cómo voy a hacer o qué pasa si en el camino más adelante hay un accidente y entonces hay un tráfico más fuerte que el de costumbre y voy a llegar unos minutos tarde y me voy a conectar tarde bueno para ese tipo de emergencia verdad es que el insafordice bueno les voy a permitir un 20% del tiempo para que puedan cubrir emergencias emergencias pero una emergencia no es ir al ir con la familia a la potecería que porque es primer día vamos a ir y entonces yo mañana me conecto esa no es emergencia entonces usted lo que tiene que hacer es guardar ese 20% es decir conectarse todos los días los 120 minutos y guardar ese 20% por si acaso en el camino hay necesidad de ocupar si no hay necesidad de ocuparlo muy bien usted se conectó el 100% del tiempo y la ventaja es suya el beneficio es suyo porque es usted quien está aprendiendo más es usted quien está expuesto a las explicaciones a las prácticas es usted quien está practicando más entonces es usted el que tiene la mayor el mayor beneficio y la mayor ventaja más allá de la cantidad de minutos pero es cuidar la cantidad de minutos es muy importante porque decíamos hace un momento que ese es el primer requisito verdad que insaford espera que los participantes inscritos que han obtenido una beca pues cumplan verdad para ellos poder considerar el hecho de que puedan continuar en el siguiente módulo sobre todo que yo estoy segura que ustedes no se han inscrito únicamente para cursar un módulo ustedes vienen por el diplomado completo verdad entonces es de esta manera que vamos a ir pues dando cumplimiento a lo que el insaford pide que las cámaras estén abiertas así como la mayoría de ustedes tiene ahora encendida su cámara les doy las gracias por eso y miren por un lado es requisito del insaford verdad porque ellos están auditando de repente ellos entran en tiempo real a una videoconferencia y necesitan corroborar que la foto que está en el dui que ellos tienen para que obtuvieron para la inscripción es la misma persona que está atrás de la cámara necesitan hacer ese cruce de información muchas gracias que están encendiendo las cámaras gracias entonces eso es por un lado pero también por el lado pedagógico está el punto de que generar la interacción a través de estos dispositivos es más complicado que si la clase fuera presencial entonces no es lo mismo que cuando a mí me mandan a practicar con un grupo de cuatro personas verdad porque los van a mandar a practicar con grupos pequeños yo estoy hablando y estoy viendo los gestos que de repente jessica está haciendo verdad y que se y sonríe y pronuncia y existe esa interacción verdad es diferente a que yo esté hablando con una pantalla en negro que dice huawei 025 ahí no hay interacción posible ahora adicionalmente a ello el facilitador necesita ver cuando ustedes pronuncian cuando ustedes gesticulan cuando ustedes practican porque necesita poderles dar una retroalimentación oportuna si la cámara está apagada no hay forma que el facilitador pueda apreciar la manera en que ustedes están pues pronunciando el idioma y la retroalimentación no va a llegar de la misma manera entonces todas esas son razones verdad para las que son razones importantes para las cuales pues podemos justificar que la cámara esté encendida otro aspecto que el INSAFOR pide es que los nombres estén escritos tal cual está en el DUI si en el DUI su nombre es María María Elena en la cámara tiene que decir María Elena no dice Mari verdad o no dice Chelita por ejemplo verdad de repente aparecen algunos diminutivos por ahí sino que tiene que ser el nombre que está en el DUI ahora bien si usted mueve vamos a hacer ese ejercicio si usted mueve el mouse o mueve su cursor sobre su cámara le van a aparecer tres puntitos en la esquina superior derecha verdad ahora usted le da un clic a ese pedacito de los tres puntitos y le va a aparecer en medio la opción renombrar o le puede aparecer en inglés rename como usted lo tenga configurado cuando usted le da clic a renombrar ahí usted puede digitar su nombre completo luego le da aceptar y ya cambió el nombre si lo pudieron ubicar si estamos bien con ello verdad ok muy bien muchas gracias entonces este es otro de los requisitos que el INSAFOR pide porque cuando ellos entran también ellos comparan el nombre con la fotito verdad con el documento que ellos tienen y cuando ellos no están en tiempo real pues ellos también se remiten a las grabaciones de las videoconferencias y hacen pues la misma dinámica ahora quiero hacer una aclaración antes de continuar y es el hecho que en este momento si ustedes ven somos 70 personas las que estamos conectadas pero esto es porque en esta reunión estamos brindando información de carácter general que nos interesa a todos los que vamos a iniciar los cursos el próximo jueves para algunos de ustedes viernes ahora bien el día de inicio de sus clases usted va a estar en un grupo pequeño es un máximo de 20 participantes y va a estar con un facilitador asignado en tiempo real no es que usted va a ver un video pre grabado el facilitador va a estar en tiempo real de la misma manera que estamos en este momento que estamos en tiempo real conectados ¿verdad? de manera que la clase es en vivo lo que sí es que durante la clase se está grabando y esa grabación va a quedar en la plataforma de aprendizaje y también va a quedar en la lista de reproducción de YouTube de su grupo de manera que si usted desea refrescar alguna explicación o ver algún ejemplo o repetir algún pedacito de la videoconferencia de tal día usted puede ir y puede buscar esa videoconferencia y puede ver lo que le interese ver ¿verdad? porque va a estar grabado pero en el momento que está sucediendo es en vivo de manera pues que usted va a estar con un grupo pequeño de personas ¿verdad? con su facilitador asignado en tiempo real ¿verdad? y usted va a estar interactuando con ellos en tiempo real ahora esto es una aclaración para que no se me vayan a preocupar de que habemos muchas personas acá y entonces no voy a tener oportunidad de practicar, de participar claro que sí va a tener muchas oportunidades de hacerlo. Entonces esto es lo que necesitamos como primera parte ¿verdad? de informarles a ustedes si alguien tiene alguna consulta me levanta la manita y vamos a ir pues en orden haciendo el tema de las consultas de lo que va hasta el momento ya vamos a ir a la plataforma juntos para que veamos de qué estamos hablando ¿verdad? pero quisiera saber muy bien Irene tiene una consulta ¿qué nos comenta Irene? Irene si nos hace el favor de encender el micrófono gracias ¿cómo saber? buenas noches ¿cómo saber en qué módulo estoy? muchas gracias mire muy amable muy importante su pregunta el día de mañana a primera hora ustedes van a recibir un correo es más se los voy a mostrar en este momento van a recibir una notificación por whatsapp y la misma notificación por correo este es un ejemplo del correo que van a recibir y el correo dice así primero está el saludo ¿verdad? los mejores deseos de éxito por mes de medio enviamos el enlace para las videoconferencias de su grupo el cual inicia y ahí le va a confirmar si su grupo inicia jueves 16 o viernes 17 esta misma semana y le piden por favor confirmar de recibido este correo eso sí se los pedimos por favor que mire no le va a tomar ni un minuto confirmo recibido gracias ok enterado ni siquiera 30 segundos que nos conteste y ya nosotros nos quedamos tranquilos que usted tiene lo que necesita ahora estos enlaces que le van a llegar son los que usted va a utilizar todos los días de todas las videoconferencias el enlace que recibió para la reunión que estamos teniendo en este momento ese ya perdió su tiempo de vida útil porque solamente era para esta noche pero los que va a recibir a partir de mañana son los que va a guardar como un tesoro porque son los que va a utilizar todos los días ya no vamos a cambiar ese enlace sino que es para sus clases ahora bien aquí le confirmamos el horario que es de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche dos horas diarias así mismo aquí le confirmamos y aquí está la pregunta de la compañera que le estamos confirmando en el módulo que usted está inscrito o inscrita nivel para el caso de este ejemplo inglés principiante módulo 1 inglés principiante módulo 2 inglés principiante módulo 3 ya dijimos que son 6 principiantes 6 intermedios y 6 avanzados entonces en el que ustedes hayan escrito aquí le va a aparecer y luego le aparece acá el código del grupo y eso es muy importante mire este es el grupo 2 del principiante 1 ¿por qué razón? porque dijimos que son 20 participantes entonces de repente imagínense que tenemos 60 del principiante 1 ahí tenemos 3 grupos entonces algunos de ustedes va a estar en el grupo 1 otro va a estar en el grupo 2 otro va a estar en el grupo 3 siempre del nivel principiante 1 y luego acá a continuación es el mes en el que inicia el curso aquí estamos hablando de que inicia el 22 de septiembre del 2020 y acá estamos hablando de que es 09-2020 para el caso de ustedes también dirá 09 pero dirá 2021 ya que el año cambia luego les va a llegar el enlace de invitación para que usted se una al grupo de WhatsApp este grupo de WhatsApp es bien importante ahora usted lo único que tiene que hacer es dar clic a este enlace y ya usted formará parte del grupo de WhatsApp ahora el grupo de WhatsApp tiene dos objetivos número uno que su facilitador les comparta material académico para que usted pueda practicar más o de repente quedó alguna duda y entonces el facilitador les envía material para que usted pueda reforzar ese contenido y dos para que nosotros como administrativos le enviemos información de carácter administrativo miren les confirmo que el INSAFOR da la indicación tal 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 les confirmo que las inscripciones para el siguiente módulo ya están abiertas de manera que estamos pidiendo a sus empresas que nos apoyen con la documentación ese tipo de información es la que van a recibir de manera que les pido por favor que este grupo de WhatsApp no lo utilicen para compartir memes para compartir cadenas nada de eso porque ustedes son personas que trabajan son personas ocupadas y no es agradable que durante el día esté el grupo de WhatsApp pin, 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 pin todo el día y usted de repente cree que es una información del INSAFOR o de repente cree que hay un material tal cosa y cuando usted lo abre resulta que son cosas que no tienen nada que ver entonces además se le satura el teléfono se le satura el grupo y cuando haya necesidad de que ustedes busquen información que es relacionada al curso pues le va a costar encontrarla entonces estamos acá acá está el enlace que los direcciona a la lista de reproducción de YouTube donde van a estar sus conferencias las que usted ha tenido con su facilitador y luego viene la parte de cómo activar su usuario en la plataforma que ya vamos a hablar al respecto porque ese es el siguiente punto que vamos a desarrollar vamos a ver rapidito Freddy Vladimir que nos comenta Sí, buenas noches Díganos Mi pregunta es si todas las personas que estoy viendo ahorita son los mismos que van a estar en el módulo que yo voy a estar o solo es informativa esta conferencia ahorita no vamos a estar en el mismo grupo todos No, no van a estar en el mismo grupo los grupos en los que ustedes van a estar tienen un máximo de 20 participantes aquí estamos todos porque es información en general que nos concierne a todos Ok, esa era mi pregunta como de los de la clase que haya estado no veo a ninguno por eso es que le preguntaba No se preocupe pero sí son grupos pequeños ¿Soy? Ah, ok Ok, bueno Bueno, en la orden Jasmine Lemus ¿Qué nos comenta? Hola, buenas noches Buenas noches Díganos Díganos que yo quería consultar si la recomendación para poderse conectar es por computadora o por teléfono porque creo que con yo conectado por teléfono porque no pude me dio problema descargar Zoom ¿Cómo no? en la computadora pero no sé si usted recomienda entonces que trabajemos en la computadora porque usted dice que vamos a ir a ver la plataforma y quizás es más fácil hacerlo en la Sí, lo único que en el teléfono y la otra Díganos Y la otra consulta era este usted habló aparte de de alguna emergencia alguna eventualidad o algo o sea, ¿podemos entrar ya iniciamos la clase? Claro que sí usted, bienvenida si tuvo algún retrasito por alguna cosa pero usted se apura y entra ahí nadie me le va a decir nada oye, usted es bienvenida siempre claro que sí Pero uno debe uno debe justificar este debe justificar por qué ingresó tarde o por qué se quiere retirar un poquito antes o algo No, porque para el Instaport no existe la figura de pedir permiso entonces aunque usted justifique nosotros no podríamos como apoyarle en ese sentido ¿verdad? Entonces no no solamente lo que les pedimos es que que procuren que eso no sea como que todos los días ¿verdad? Pero si en algún momento tiene esa emergencia usted entra entra pues los minutitos que ha tenido que retrasarse entra y se incorpora la actividad a los facilitadores ni la van a hacer sentir mal ni van a hacer así como nada nada de ese tipo de cosas simplemente pues le da la bienvenida y se incorpora a la actividad Hoy Y respecto a la primera Sí, sí porque le consultaba porque igual el teléfono a uno si uno viene y viene de camino a veces se puede conectar aunque no esté Usted puede Usted puede Sí ¿Pendiente? Sí Usted puede conectarse del teléfono esa es una muy buena idea y cuando llega a su casa si se cambia la computadora claro que sí y ahí depende el dispositivo va a depender mucho de depende de varios factores ¿Verdad? Del modelo de cada uno de los dispositivos de la conexión que tenga de manera que usted tiene que ir probando a ver en cuál de los dos le funcione mejor La plataforma usted la va a trabajar en sus espacios de tiempo no la va a hacer dentro de la clase Dentro de la clase pueden aclarar dudas De repente surge alguna duda de la plataforma de algún ejercicio Usted lo pregunta el facilitador le va a explicar pero no es que lo va a desarrollar dentro de 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 la clase y le explico ¿Por qué? Porque de la clase Ajá la dinámica es videoconferencia uno tarea uno les van a dejar una tarea videoconferencia dos tarea dos y así sucesivamente Ahora lo que sí van a hacer dentro de la clase es ir desarrollando el manual que ustedes van a tener un manual para cada uno de los módulos entonces los ejercicios del manual son los que van a ir viendo en la clase que le van a servir como base para poder hacer su tarea en la plataforma pero la tarea no le va a tomar pero ni cinco minutos yo le voy a mostrar una tarea son rapiditas así usted lo hace rapidito al final de la clase y así lleva todo al día ¿verdad? Y ese manual ustedes nos lo van a proporcionar Ese manual está dentro de la plataforma de aprendizaje Sí Ese manual lo proporciona el INSAFORM y nosotros lo podemos imprimir Sí Usted tiene la opción de imprimirlo tiene la opción de descargarlo y utilizarlo sin conexión a internet o tiene la opción de usarlo desde la plataforma Claro que sí Yo ya se lo voy a mostrar Bueno Muy bien Muchas gracias Cómo no Vamos con Luis Adonal que nos comenta Hola Buenas noches Antes que todo Buenas noches Mire Tengo dos dudas La primera es Bueno Yo escuché que el objetivo de INSAFORM es que nosotros terminemos el curso que aprendamos Sin embargo le voy a ser honesto Esta es la segunda vez que lo intento y el detalle es de que la primera ocasión yo ya iba como por el módulo 6 ya casi a terminar el básico pero me quedé sin trabajo Entonces por ende ya no podía llenar el formulario porque no tengo una empresa que me respalde Entonces ahí ante esa situación ¿Qué podemos hacer? Porque primero espero que no quedarme sin trabajo primero Dios ¿Verdad? Sin embargo pues no me despidieron por motivo personal sino que me despidieron por pandemia entonces ahí yo me sentí bien manos atadas porque no podía hacer nada ni defenderme contra ellos ni justificarme con INSAFORM ¿Verdad? Entonces me quedé sin la clase a esta altura yo ya hubiera terminado soy honesto pero penosamente me encontré en esa situación ¿Verdad? Entonces ante eso ¿Qué puedo hacer? Mire lo lo primero que tiene que hacer y eso es es curarnos en salud para todos ¿Verdad? No es solamente en el caso suyo es para todos es el hecho de que INSAFORM valora mucho el hecho de que usted cuide su beca esto quiere decir que no deje el curso a la mitad es muy fácil por ejemplo yo me quedo sin empleo entonces tengo un curso a la mitad es muy fácil que yo me vaya a preocupar más por conseguir un empleo y no termino el curso entonces para el INSAFORM eso significa que mi expediente pasa a una categoría de abandono y más adelante cuando yo ya me haya estabilizado de nuevo y todo lo demás yo vuelvo a pedir la beca ya no me la van a dar porque no no valoré según el criterio de ellos la beca que tuve en algún momento entonces lo más importante sí, sí, sí sí, por eso le digo no es el caso suyo me preocupó no, no, no si fuera el caso suyo no se podría haber inscrito nuevamente entonces mi punto es que lo más importante en una situación así es concluir el módulo que es lo que usted hizo ¿verdad? concluirlo terminarlo aprobarlo para tener las puertas abiertas y con el INSAFORM y de manera que en el momento que como ahora es el caso suyo usted tiene empleo gracias a Dios nuevamente y puede aplicar nuevamente entonces usted puede retomar el estudio pero en medio de ese espacio no habría alguna otra forma a no ser que usted aplique a otro de los programas que nosotros tenemos ¿verdad? pero eso pues es algo son programas diferentes ¿verdad? que en su momento podríamos conversarlo ¿verdad? pero lo importante es que si usted ya tiene los medios para inscribirse en el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo pues siga siga acá ¿verdad? y hasta que lo concluya pero en el caso de esa situación que usted menciona es en primer lugar concluir el módulo no dejarlo a la mitad tal cual usted hizo ¿verdad? fabulosamente y luego pues reincorporarse ¿verdad? a la brevedad posible que entiendo que es lo que usted también hizo ¿verdad? ni tanto me estuve casi un año sin sin poder continuar porque en mi trabajo me piden seis meses de estar trabajando para poder para poder apoyar ajá entonces seis meses ahí y lo gracioso de todo es que estoy en la misma empresa que está más sí bueno es que bueno que lo logró ¿verdad? ya está aquí ahora a terminar ¿verdad? vamos hasta hasta el final con eso ok ¿verdad? bueno muchas gracias vamos a ver bueno vamos a continuar ustedes van a recibir también van a recibir el día de mañana el un correo donde se les notifica ya bueno ese correo ya lo tuvieron que haber recibido donde se les notifica que ha sido creado un usuario esto es y esto implica que usted tiene que activar su cuenta ¿verdad? con nosotros la primera vez que toma un curso con nosotros si usted ya lo ya ha tomado cursos como Luis Adonai anteriormente aunque haya pausado él ya tiene activa su cuenta él no tiene que volver a activarla solo se hace una única vez entonces para las personas que no han activado su cuenta ¿verdad? lo primero que tienen que hacer es activar su cuenta y esto es para que puedan entrar a la plataforma educativa y para poder activar la cuenta vamos a ver un video donde están las indicaciones es un video corto les pido por favor que pongan atención y este video se les va a enviar junto con la notificación que les mencioné que van a recibir mañana a primera hora entonces vamos a ver vamos a ver el video y luego vamos a recapitular juntos los pasos a seguir vamos a ver Gracias. 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 Listo, su cuenta está activada. Mire, son unos pequeños pasos que tenemos que seguir. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a recapitular en primer lugar. Usted lo que hace es ingresar, poner en el buscador online.inglescorporativo.net y luego eso lo direcciona a la página principal. Usted le da ingresar y cuando le da ingresar le van a aparecer los dos campos. El primero es para que usted coloque el correo electrónico, ojo aquí, el correo electrónico con el cual se ha inscrito. A veces tenemos cuatro correos electrónicos, tres, cinco correos habilitados que los ocupamos para diferentes funciones, pero en este momento usted va a colocar el correo electrónico con el cual se inscribió al módulo porque en ese es al que nosotros le hemos pues vinculado la habilitación de la plataforma. Luego coloca la contraseña, no es la contraseña de su correo, es la contraseña genérica 1, 2, 3, 4, 5 en números. Eso es lo de la plataforma, aquí no es la contraseña de su correo. Y luego cuando usted le dé ingresar le va a aparecer un mensajito sombreado en rosado en la parte de arriba que dice que todavía no puede entrar y eso es por razones de seguridad. Entonces usted deja en pausa ahí, abre otra pestaña, ahí sí abre su correo con la contraseña que solo usted conoce. Lo abre, busca un correo que ha recibido que se llama acción requerida, lo abre, baja y busca la pestañita azul que dice activar. La activa y ahora sí, regresa de nuevo y hace lo mismo. Digita online.inglescorporativo.net, lo direcciona a la página principal, le da a ingresar, le va a pedir de nuevo los dos campos, escribe el correo electrónico con el cual se inscribió, escribe la contraseña que dijimos 1, 2, 3, 4, 5 y después le da ingresar y ahora sí ya va a poder entrar. Con eso usted ya tiene activa su cuenta, ¿verdad? Ahora bien, una vez tenga activa la cuenta, ¿verdad? Le va a aparecer un botoncito donde dice el nombre del módulo, que ese es donde usted va a ingresar y ya usted va a estar en la plataforma. Y acá yo les muestro un ejemplo de la plataforma, si la podemos ver. Lo primero que va a hacer cuando usted esté dentro de la plataforma es verificar que este es el módulo en el cual usted está inscrito. En este momento estamos acá en la pestaña curso y vamos a ver, por ejemplo, la sección 3, que es la misma estructura para todas las secciones. Ustedes tienen en la sección, en cada una de las secciones, ustedes tienen la secuencia que les decía. Mire, tiene acá. Tenemos, para el caso es la videoconferencia 11 y aquí está tarea 11. Aquí en la videoconferencia le va a aparecer la videoconferencia que ustedes tuvieron en el, que ustedes tuvieron con su facilitador. Por favor, no me estén manchando acá. Abajo de la videoconferencia usted tiene el foro de discusión, que es donde usted da clic a añadir una publicación. Usted hace su aporte respecto al tema que está en la videoconferencia y luego usted le da enviar y ahí va a aparecer su aporte. Ahora bien, después de la videoconferencia, usted está acá con la tarea 11. Y si usted se fija, mire, esa es la tarea 11. Usted selecciona, selecciona, selecciona y eso es todo. Terminó de seleccionar y le da enviar. Esa es toda la tarea. No le va a tomar ni cinco minutos. ¿Verdad? Entonces estamos acá. Continuamos videoconferencia 12, tarea 12. Videoconferencia 13, tarea 13. Y de esa manera, pues vamos avanzando. Esa es la dinámica que se tiene en la plataforma. Ahora bien, si usted se fija, son cuatro secciones y el módulo tiene cuatro semanas. Quiere decir, en los principiantes, ¿verdad? Quiere decir que usted va a cubrir una sección por cada semana. Cada cinco días cambia de sección. Ahora, ¿qué pasa al terminar la sección 2? Al terminar la sección 2, estamos justo a la mitad del curso. Entonces, en la sección 2, usted va a encontrar la misma secuencia de ejercicios, videoconferencia, tarea. Videoconferencia, tarea y así sucesivamente. Pero también va a encontrar el examen de medio curso. Que esto se lo va a asignar su facilitador en el día 10, ¿verdad? Entonces, el día 10, usted va a tener tarea y va a tener su examen. El examen sí ya tiene varias secciones, ¿verdad? Pero, pues está acá. Luego, en la sección 3, usted tiene videoconferencia, tarea, videoconferencia, tarea, así sucesivamente. Y en la sección 4, usted tiene la misma secuencia y tiene al final el examen final. Ahora, quiero comentarles que en esta plataforma, si usted comete un error, la plataforma, es decir, si usted comete un error, usted tiene la oportunidad de repetir el mismo ejercicio las veces que sea necesario hasta que usted comprenda cómo es que funciona y cuál es la respuesta correcta. Por cada vez que usted comete un error, la plataforma no le quita puntos, porque la idea no es castigarlo porque se equivocó. La idea es que usted, mientras más practica, usted mejor aprende. Entonces, usted puede repetirlo las veces que sea necesario. De igual manera, suceden los exámenes. Y esté tranquilo de que no le vamos a quitar puntos. Simplemente, tiene usted la oportunidad de practicar, 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 hasta que, pues logra comprender cómo es que se resuelve y cómo es que se aplica la estructura, el vocabulario, ese tipo de ejercicios, ¿verdad? Entonces, de esa manera. Ahora, después de la pestaña curso, usted tiene aquí la pestaña progreso. En la pestaña progreso, usted puede ver en tiempo real su avance en calificación. La calificación menor que pide el INSAFOR para que usted apruebe el módulo es 80, el 80%, es un 8. Entonces, aquí se le va a ir alimentando porque la plataforma le califica de manera inmediata. Se le va a ir alimentando con cada uno de los ejercicios que usted haga. Aquí va a ir en la sección 1, la calificación de la sección 1 que va acumulada en la sección 2, sección 3, sección 4. Está el promedio de las cuatro secciones. Todo esto le va a aparecer en un color rojo. Luego, el examen de medio curso, la calificación del examen, les aparece en un color ocre. Y la calificación del examen final que les aparece en un color gris. Entonces, al final, le va a aparecer una barra donde va a mostrar los tres colores para que usted vea de dónde es que usted tiene su calificación final. Si lo quiere ver en detalle, usted baja. Y aquí está, mire, sección 1. ¿Cuánto puntaje obtuvo en total de la sección 1? ¿Cuánto tuvo en el ejercicio 1, en el ejercicio 2, en el ejercicio 3? Y así sucesivamente, de manera que usted puede identificar. Aquí salí un poquito mal, me voy a regresar al ejercicio 4 de la sección 1 y lo voy a repetir. De igual manera, en la sección 2 aparece la calificación en detalle de la sección y aparece la calificación en detalle de cada uno de los ejercicios del examen de medio curso. Lo mismo sucede en sección 3 y lo mismo sucede en la sección 4. Esto es en la pestaña progreso. Luego, encuentra la pestaña donde está el manual. Aquí es un manual diferente para cada uno de los niveles. Y aquí le aparece, mire, aquí está ese del principiante 1 y aquí es donde decíamos, mire, aquí tiene la opción de descargar. Lo descarga, lo guarda en su dispositivo y lo utiliza sin conexión a internet. Aquí está la opción para que usted lo pueda imprimir. Si usted prefiere tenerlo en físico, hágalo, no hay ningún problema. No lo obligamos, simplemente si usted desea hacerlo, hágalo, no hay problema. Y aquí pues para que usted lo pueda utilizar tal cual está acá. Lo ocupa desde la plataforma. Y luego aquí en la pestaña videoconferencia, nosotros le vamos a guardar los enlaces que dijimos que no se van a cambiar durante todo el módulo, de manera que usted va a tener los enlaces en el correo, lo va a tener en el WhatsApp y lo va a tener en su plataforma. Así es que no me puede decir, no entré a clase porque no encontré los enlaces. Aquí están. En tres lugares lo va a tener, ahí van a estar a la mano. Y de esta manera es como usted pues va a navegar, ¿verdad? Va a navegar pues su plataforma de aprendizaje. Estamos acá. Ya ustedes el día de mañana van a recibir pues estas notificaciones, ¿verdad? De manera pues que ustedes puedan pues ya empezar a navegar la plataforma, empezar a ver el manual, empezar a familiarizarse y ya estar listos para el día del inicio de clases, que para la mayoría de ustedes es el jueves y pues para algunos de ustedes es el día viernes. Quiero comentarles que también el INSAFOR piensa en poderles brindar a ustedes un refuerzo de manera más personalizada todavía. Y estas son las sesiones uno a uno que se programan y que suceden al final de cada videoconferencia. Las videoconferencias son de 8 de la noche a 10 de la noche, pero de 10 de la noche a 10 y 10, son 10 minutitos, el facilitador se queda con cada uno de ustedes. Entonces hay una distribución de manera que cada uno de ustedes tiene un día asignado para quedarse 10 minutos con el facilitador y ustedes en ese momento pueden hacer la pregunta que no pudieron hacer en alguna clase o tienen un tema que quieren practicar o quieren practicar pronunciación o quieren practicar speaking o algo en particular que ustedes sientan esa dificultad y con mucho gusto el facilitador les va a apoyar en esos 10 minutos. Si ahora le toca a Manuel Eduardo y él no puede, él le dice al facilitador físico y no puedo, le dice temprano para que el facilitador pueda decir, fíjense que Manuel Eduardo no puede hoy, ¿quién puede tomar el cupo? Y entonces intercambian cupos porque la idea es sacar provecho de esos 10 minutos, ¿verdad? Entonces dice Jessica, yo tengo, me toca mañana, pero yo lo puedo ahora. Entonces dice Manuel, sí, yo lo tomo mañana. Y ya se intercambiaron y los dos están muy bien con su recurso. Ahora, si por ejemplo Jessica dice, no, fíjense que yo de verdad que no puedo, es un ejemplo Jessica, oye, yo fíjense que de verdad no puedo, no puedo quedarme ningún día. Entonces dice, dice Yuri, bueno, yo quiero dos días, ¿puedo? Sí, si ya no hay nadie más, si la otra persona no se va a quedar, sí puede tomar dos cupos, no hay ningún problema, siempre y cuando se coordine con su facilitador. Todo eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es que porque van a ver el mismo tema, van a reforzar el mismo tema, haya dos o tres personas en los mismos 10 minutos, porque es sesión personalizada. Entonces, unirse varios en los mismos 10 minutos, eso sí, no se puede. Pero ahí está el refuerzo para ustedes. Así es que hay sesión de refuerzo desde el día uno. Así es que estén preparados para quien esté ahí programado, ¿verdad? Hacer ese espacio, pero eso es beneficioso para ustedes. Si no puede, pues ya les digo temprano, díganle al facilitador para que puedan coordinarse, de manera que podamos, pues, aprovechar ese recurso. Como les decía al inicio, este programa está lleno de recursos y son para ustedes. ¿Verdad? De esa manera estamos. José Alvarenga, ¿tenía alguna consulta? Sí, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, sí le escuchamos. Díganos. Por ahí, consultarle con respecto a la plataforma. Ya nos habían mandado ahí lo que es una invitación ahí en WhatsApp, ¿verdad? Sí. Yo intenté ingresar, pero la cuestión es que cuando les escribí a ustedes, di mi correo personal, después de parte de la empresa, yo creo que ahí no sé si se trabajó con mi correo institucional o el correo personal, ¿verdad? Sí. Entonces, queriendo ingresar a la plataforma, traté de ingresar, como no sabía con cuál correo, con ambos, y en ningún caso me dejó. No sé si es que todavía no está habilitado. Usted ya podría haber, pero usted ya podría haber habilitado la cuenta. O sea, mañana a primera hora, con mucho gusto, vamos a verificar su situación y le vamos a contactar, ¿verdad? Para asegurarnos cuál de los dos correos. Pero yo creería, yo recomiendo que mejor lo hagamos a través de su correo personal, porque de repente en los correos corporativos hay páginas que la bloquean las empresas por razones obvias, ¿verdad? Entonces, no vaya a ser que tenga problema usted al navegar la plataforma. Sí, la cuestión fue que cuando yo les escribí a ustedes, y por ahí estaba en comunicación, yo di mi correo personal. Ah, ok. Y cuando ya me dirigí a la empresa, ahí solo la encargada de recursos humanos, solo me pidió mi correo y de ahí toda la información, perdón, mi código de empleado, y ella tomó toda la información a través de eso, y ahí estoy en ese dilema, que no sé si tomó mi correo personal o mi correo institucional. Con mucho gusto, vamos a verificar mañana a primera hora, y nos vamos a contactar con usted, pues para que usted esté ya tranquilo y seguro de que todo esté en orden hoy. Le agradezco. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, Marlon, ¿tenía alguna otra consulta? Nos comenta. Sí, la consulta es la que escribí ahí en el chat, que a partir del 16 yo voy a estar en otro trabajo, y pues obviamente el correo de la empresa ya no lo voy a poder ver. Entonces, las notificaciones que me caigan para ver si podemos hacer el cambio de correo, no sé. Usted se ha inscrito con el correo institucional, vea. Sí, sí, lo que sucedió fue que en el transcurso del módulo, pues solicitan la inscripción, y yo todavía estoy en la empresa, de hecho, sigo, ¿verdad? Y termino mañana. Entonces, inicio del 16, pero ya sería para ver el tema ese, ¿verdad? Claro que sí. Igual con el número de teléfono, porque, perdón, perdón, igual con el número de teléfono, porque el teléfono también lo entrego, ¿ya? Y entonces, ya en el otro trabajo, yo voy a tener mi número personal y mi correo personal, ¿verdad? Es muy oportuna esta información. Con mucho gusto, mañana a primera hora vamos a verificar, de manera que aplicamos la información correcta para poderle contactar. Con mucho gusto, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, a la orden. Carla Mendoza, ¿qué nos comenta? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo tenía dudas también, porque no me acuerdo con qué correo me inscribí, si con el personal o con otro que tengo. Bueno, vamos a verificar temprano hoy y con gusto le contactamos, para que estés tranquilita de que tiene la información que tiene que tener. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, a la orden. Bueno, señores, les quiero dar oficialmente la más cordial bienvenida a estos módulos de inglés. Vamos por el diplomado completo. No nos vamos a quedar así como solo con uno o con dos cursos, ¿verdad? Sino que vamos con todo, con el mejor ánimo, la mayor de las motivaciones, ¿verdad? Quiero darles las gracias a nombre de Inglés Corporativo por su asistencia puntual, por su participación activa, por estar aquí, pues, atentos, ¿verdad? De todo lo que ustedes van a recibir y les esperamos sin falta el primer día de clases, el día jueves. Mañana les recuerdo que van a recibir la notificación. Por favor, nos confirman de recibido, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues, nosotros estaremos aquí atentos de poderles apoyar, nos escriben, nos llaman, y con mucho gusto, pues, estamos aquí a la orden, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias a todos y tengan una feliz noche. Nos vemos en clase. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.